Dime como hiciste pa' sacarme de tu mente y perderte en el olvido de mis besos y mi abrigo Dime cuando me olvidaste, cuantas veces recordaste lo que hicimos Tantas cosas y locuras sin sentido ¿Cómo es que puedes olvidar a alguien que después de amar y convertirlo en nada? ¿Cómo le digo a mis días que ya no estarás aquí? ¿A quién voy a presumir cuando salga a pasear cada fin? Me abandonaste y mi llanto forzado te vio partir Estuve tiempo esperando y queriendo saber de ti Pero el amor es así Y hoy tengo que aprender a sin ti ser feliz Tomo alcohol para olvidar Pero hoy quiero brindar por tu felicidad Debes aprender a valorar Lo que con amor se da Lo que con amor se da Y con la fuerza del alma ¿Cómo le digo a mis días que ya no estarás aquí? ¿A quién voy a presumir cuando salga a ti? ¿Cómo le digo a mis días que ya no estarás aquí? ¿Cómo le digo a mi amor? Me abandonaste y mi llanto forzado te vio partir Estuve tiempo esperando y queriendo saber de ti Pero el amor es así Y hoy tengo que aprender a sin ti ser feliz Tomo alcohol para olvidar Pero hoy quiero brindar por tu felicidad Música